El vallenato de los hermanos Vela y esto que dice Camilo ¿Por qué no regresas pronto compañerita? Si a la soledad yo siento tristeza y miedo Ay, ¿por qué no regresas pronto compañerita? Si a la soledad yo siento tristeza y miedo Vean cómo se ha destruido la caballita Una casa sin mujer no es más que un infierno Vean cómo se ha destruido la caballita Una casa sin mujer no es más que un infierno Después de que se oculta el sol Se espera la oscuridad Y el silencio de la noche hace más grande a mi soledad Qué tristeza, qué dolor Cuando mires uno está Si la luna fuera estable no dormiría yo esperando Pero hay veces que no sale y tengo que dormir temprano Si la luna fuera estable no dormiría yo esperando Pero hay veces que no sale y tengo que dormir temprano Y el silencio de la noche hace más grande a mi soledad Y el silencio de la noche hace más grande a mi soledad ¡Hermanitos! ¡Regálale un pasa sabana larga! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!